Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo de Yerosoliga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa acelerada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase ¡Que viva la fiesta del Mariachi! Hoy 18 de marzo saludamos a Marisa, esta serenata es de parte de tu hijo y nuera Que te aman y te aprecian con todo el corazón Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase De ojitos negros De contrabando Y ese celular que tienes Cielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no hay gloria Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Y fuerte el aplauso que se sientan para Marisa Esta serenata es de parte de tu hijo y nuera que te aman y te aprecian con todo el corazón Muchas gracias, amor Y vamos Adiós Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida ¿Cómo dicen? Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Vamos a tocar una canción, vamos a empezar con emoción Su cumpleaños, vamos a decirle con amor Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Que la mujer la tiene que cuidar Que da mi parte, da de la vida, da de la vida Y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Que Dios te bendiga y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades, digamos a ti Compartir esta gran decisión La canción de mamá, la canción de papa La canción de mamá, la canción de papa Mil felicitaciones Que cumpla muchos años Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Y espero que el aplauso Que se sienta Que el amor y cariño Para ti, princesa Bueno, y seguimos Con las fotitos Con el mariachi ¿Nos puedes acompañar? Me da pena Me da pena, pero también Bueno Chicos Que el baile es mariachi Venimos a cantar Qué linda estará mañana Hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitar a ti El día en que tú naciste Me nacieron Todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Mucha piel Te venga Aunque se sienta La luz Del día Nos dio Levántate De mañana Mira que Mira amaneció Y fuerte aplauso Que se sienta Gracias Bueno Que se sienta Y seguimos Con más bonitas canciones Vamos con este bonito homenaje Para ti Entonces vamos Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Y no va a estar a mí Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha bajado Para colmarme De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con huevo juguete No tengo el feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con huevo juguete Con ser muy feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Queremos un cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Y fuerte el aplauso Que se sienta Claro que sí Vamos Con este bonito homenaje Pero te pedimos Que tomes asiento Por favor le pasamos La luz Se apasiona a gozar Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras, mi verso, rimo, prosa Quizás con una rosa lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni si cuándo llegaste en el ente Encuentro las palabras, mi verso, rimo, prosa Sabes una cosa Te quiero, madre hermosa, y te entrego en esta rosada Para la vida, para la vida Y doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes 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 una cosa Sabes 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 ¡Fuertes aplausos, Belino! Para Marichas nos escuches Este mundo Y seguimos con más bonitas canciones ¡Vamos! 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 Cantarle a mi madre, con ese señor que sigues de nuevo Y no siento un hombre que le traigo generata Traigo el sentido de la ciencia de tu corazón Princesa linda, por favor, abre la puerta Ahora que escuches lo que dice mi canción Ven a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Por su consejo en mi corazón es la vida Padre cinta querida Dios quiere que se Quiero llenarla de besos y de flores Amor a mis amores y de mis alegrías No necesito que sea el mes de mayo Yo quiero demostrar De parte de sus hijos y todos los presentes Tu y mi amor todos los días El marechiloco quiere bailar El marechiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no los deja El marechiloco quiere bailar pero es tequila Quiere bailar pero no les brinda Tu me traes un poco loco Y me traes un poco loco Que yo estoy iluminando Que me tiras hasta coldom Y así estoy saludando Que me vuelto un poco de paso Hey Bueno damas y caballeros Ladies and gentlemen Quiero que le presten mucha atención al zapateo completamente mexicano Que van a ser sus compañeros con todo el amor y el cariño del mundo Para ti Y espero que te guste con fuerza Y tú también lo vas a intentar Si te sale, la serenata es totalmente gratis Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco ¡Vamos ya! ¡Saca el sobrenatis! ¿Sabes? 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 ¡Suéno! ¡Suéno! ¡Suéno!ировать ¡Suéno! Fuerte el aplauso para el Mariachi Jovenil, primera clase, claro que sí. Mirad, ya nos despedimos, pero no se le ha intentado de este bonito obsequio, para cuando estés tomando cafecito te acuerdes de nosotros. Y vamos con La Ñapita, la última canción. ¿Alguna canción en especial que quisieras escuchar? ¿Cuál? La. Tenemos La Venia Bendita, Malagueña, De Amor, de Partido de la Escuela. De cumpleaños tenemos, ¿cómo es la que es? De Jessy Uribe con... Gracias. Ah, sí, esa. La que es de Jessy Uribe. Con Jorjito Celedón. Ah, sí, esa es. Ay, sí. ¿Se cumple? No, ese... ¿Tu fiesta? Eso no se acabó. Que no lo he montado. Está disponible. No te haces un montón de dinero. No has pagado Spotify. Es para qué la opinión. No sé, a lo más fácil, por fin. ¿Alguna de amor? ¿El caballero lo quiere decir también? ¿La de Dios Bérez? ¿De la del cumpleaños? Ya será cantar más. Ah, pero... Sí, sí, sí. ¿Para la primera? La de quince primaveres. Ella tiene quince. ¿La gente debe hacer así canciones? me gustan mucho me nace el corazón me nace el corazón me nace el corazón me nace el corazón me gustan mucho si una vez como la flor que bonito amor, adoro si quieres para siempre si quieres que bonita es esta vida o si quieres nos vamos vamos con todas las que se saben una mezcla y de todas que se le da que bonita es esta vida veremos con que bonita es esta vida con esta canción una tiene que cantar conmigo claro que sí que bonita es esta vida que bonita es esta vida que bonita es esta vida Y sé que me sentí como una perla de la mano y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer Y sé que le voy a llevar a mi casa para borrarme de la lista Pero yo le dije que es como tú ¡Qué bonita es esta vida! Que desistuela tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiera, siempre hay alguien que nos cuida Aunque no sea para siempre, sin amigo con mi gente Qué bonita está la muerte, con amor a alguien que te quida Si no escuchaba la voz de una guitarra, ahora que la pido que se me fue Sentí como el sol no me pega en la mañana, me quedó en la mirada En el hermoso amanecer, y sé Sé que estoy en tuya patrisa, a borrarme de la lista Pero yo le digo que Que bonita es esta vida Porque veces duela tanto, y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiera, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Que bonita es esta vida Aunque no sea para siempre, sin amigo con mi gente Bonita está la muerte, con amor a alguien que te quila Ay, 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 ay Ay, como dice Que bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiera, siempre hay alguien que nos cuida Como dice Ay, 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 ay Son de bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, sin amigo con mi gente Es bonita es la muerte ¿Con qué? Con agua Y con agua panela también Que fuerte el aplauso muy bonito Que sea para todos ustedes Dios los bendiga De esta manera se despide su mariachi Nos vemos en mi primera clase Nos vemos en otra ocasión Dios los bendiga Y chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H